La Registraduría Civil adelantará a finales del mes de septiembre una jornada nacional de identificación totalmente gratuita, actividad que busca llegar sobre todo al sector rural y a la población víctima de la violencia para que se hagan los respectivos trámites en cuanto a la expedición del registro civil, tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía. Realizada por el nivel central de la Registraduría Nacional y dirigida a la población vulnerable, entonces para todos los ciudadanos, invitarlos a que aprovechen esta jornada para renovar la tarjeta de identidad de su hijo menor de edad o aquel ciudadano que perdió su documento de identidad, su cédula, entonces aprovecharla para sacar el duplicado. Pero es solamente para este tipo de ciudadanos que estén dentro del registro de población vulnerable, de víctimas. Es importante que cuando vayan a sacar la tarjeta de identidad, lleguen con el niño la fotocopia normal del registro civil de nacimiento y en lo posible una fotico y en lo posible el tipo de sangre de cada ciudadano.